Este acto de presentación del Madrid-Valencia, destino compartido, queremos que sea el principio de algo que consideramos de enorme importancia para valencianos y para madrileños. En esta ocasión hemos estudiado las fórmulas de colaboración para potenciar conjuntamente el atractivo turístico de nuestras dos regiones. Y nuestro objetivo es sumar, nuestro lema es la suma de todos, pues aquí queremos sumar la amplísima oferta cultural de ocio gastronómica para atraer más turistas nacionales y extranjeros a nuestras regiones. Se trata de establecer una estrategia conjunta para la promoción del destino compartido, Madrid y Valencia. Nuestras dos comunidades cierran un año de crisis con incrementos de turistas extranjeros importantes cuando la media española arroja, por desgracia, cifras negativas. Tengo que decir que hoy Madrid está a la cabeza del gasto medio por turista dentro de la coyuntura de la crisis económica. De hecho, nuestra región sigue siendo uno de los destinos preferentes de la península, no nos comparamos con las islas, pero sí de la península. Y en gasto diario por turista estamos en 164 euros al día, frente a los 92 euros al día de media que gastan los turistas en el conjunto de España. Por lo tanto, nosotros, los responsables de los gobiernos autonómicos de Madrid y de Valencia, no vamos a permitir que continúe esta desidia hacia nuestras dos regiones. El presidente acaba de anunciar que visitaremos como mínimo cada dos meses las obras del AVE, porque necesitamos del AVE para promocionar nuestras dos regiones. Y sabemos que la creación de empleo, de bienestar, de riqueza que nosotros queremos para Madrid y para la comunidad valenciana, depende en una gran medida de que podamos tener esas infraestructuras que nos acerquen aún más.